Son las 18 horas, vamos a conocer ahora Noticias Express. La candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala al gobierno del estado, Anabela Valosempo Alteca, anunció la creación del programa estatal de guarderías. Expuso que el propósito es apoyar a las familias tlaxcaltecas y que las madres trabajadoras tengan certeza de que dejan a sus hijos en un lugar seguro al tiempo de recuperar empleos perdidos. En redes sociales, Ábalosempo Alteca publicó, Inicié este día con mucha emoción reuniéndome con las y los más de 200 titulares de estancias infantiles con quienes me comprometí a crear el programa estatal de guarderías porque es fundamental seguir apoyando a las familias tlaxcaltecas. Gracias Sergio Cervantes Morales y Alejandra Meléndez Camarillo por este gran trabajo con Paso a Paso con Anabel y por supuesto agradezco al dirigente estatal del Pantlaxcala por acompañarme a esta importante reunión. En la entidad, las estancias infantiles atendían a más de 8.500 niños y generaban empleo para más de 2.000 personas con 300 mujeres como responsables. Samuel Nexagual Fernández se integró a las Fuerzas Básicas del Club América. El joven de 13 años abriendo de Chautempan se mostró satisfecho por este logro. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, informó que 117 aspirantes y candidatos han sido amenazados o agredidos durante el proceso electoral, de los cuales 10 están relacionados con asesinatos y desapariciones. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez detalló que los estados que concentran el 47.57% de los reportes de violencia y amenazas hacia las y los candidatos son el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. La funcionaria advirtió que el gobierno federal no permitirá que el partido del crimen decida en la contienda electoral del próximo 6 de junio por gubernaturas, diputaciones locales, federales y presidencias municipales. Un lote de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, donado por China, llegó la noche del martes a El Salvador, que anunció que comenzará su distribución dentro de su estrategia de vacunación. Luego del arribo del embarque de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica china Sinovac al aeropuerto internacional del país centroamericano, el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, agradeció el apoyo del gobierno de China al país frente a la pandemia. El ministro de Salud y la embajadora de China en El Salvador, Ouyang Hong, presenciaron el desembarque del lote del avión que aterrizó la noche del martes al filo de las 22 hora local. El Salvador inició el miércoles la segunda fase de la estrategia de vacunación dirigida a personas con enfermedades degenerativas crónicas y adultos mayores de 80 años, al tratarse de grupos de riesgo ante la COVID-19. Hasta aquí la información, nos saludamos más adelante en otro corte informativo.